Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo gameplay de Rogue Galaxy Seguimos donde lo dejamos en Rosa, en Rose, en el planeta primero Que volvimos para abrir unos cuantos cofres con la llave de la tierra Y bueno, lancé, vamos a ir hacia la nave ya porque aquí ya poco nos queda ya que hacer De momento, lancé un par de cuestiones Bueno, sobre todo primero agradecerlos a todos Agradecerle a todo el mundo, por supuesto que siga la serie a todos mis suscriptores Pero en especial a dos, a Darkdemix, Darkdemix y a DaniHDG Que bueno, lancé unas preguntas de cómo iba el rollo de la fábrica Porque realmente era muy bien y lo de los planos Y bueno, creo que han sido los dos que más o menos me dieron una idea Y bueno, los de la fábrica sí, los tengo ya controlados De hecho, ya he hecho algunas cosillas Y puede que os muestre alguna creación en directo Pero he estado practicando fuera y ya he hecho dos Como podréis, bueno, no voy a entrar a la fábrica Os lo mostraré más tarde Y bueno, y lo de los planos Parece ser que hay que esperar, ¿no? Estamos en el planeta rosa, como veis, vamos hacia Huraika Mientras vamos hacia Huraika para repasar Os voy comentando Pues eso, lo he dicho, ¿no? Que creo que hay que esperar hasta un cierto punto de la historia Como bien me decían para coger los planos Porque he estado yendo a zonas donde se supone que el tío me tiene que dar el plano Y no me lo da todavía Yo creo que a lo mejor es como bien dice Que hay que esperar a un cierto punto de la historia para que me dé el plano Así que de momento no nos vamos a centrar en los planos Sin más en lo que podemos hacer de fábrica Y si os puedo mostrar algo, mejor También decir que como voy a estar Bueno, pues me hice rosa Ahora hemos dejado a Huraika En Huraika voy a intentar capturar algún insecto más Y voy a intentar abrir los cofres que me faltaban Entonces este emprendo va a salir largo ¿Qué pasa? Que posiblemente la parte esta, la parte secundaria La ponga a toda velocidad O sea, a rapidez, ¿no? Lo edite y lo haga en plan velocidad Para que no sea un coñazo verlo, ¿no? También disculpad si tirones y eso Ya sabéis que me cuesta emular Algunas veces tengo que hacerlo varias veces para que quede bien Pero como estas son tareas secundarias Si hay algún tironcillo de alguna Lo que viene siendo alguna bajada de frames No me voy a dar más importancia, ¿no? Lo siento No puedo configurar lo mejor Lo tengo lo mejor configurado posible Pero claro, estamos hablando de De eso de que cuesta, ¿no? Cuesta configurarlo Y vamos a ver En Juraiki me faltaba Abrir cofres de tierra En el camino que va del riachuelo a la gran estatua Bueno, o sea, eso está a tomar por culo En el camino que va del riachuelo a la gran estatua Espérate Estoy por teletransportarme Estoy por teletransportarme porque Del riachuelo a la gran estatua Si yo no me acuerdo ni de dónde coño estaba el riachuelo Y estoy por el sistema de lo que estaba al revés y todo Sí, tenemos Yo creo que voy a... Es mejor que vuelva Y me teletransporte desde allí Por el... Por Juraika Porque si no va a ser un jadeo A ver si me puedo acercar lo máximo posible Vale, todo esto debería estar a cámara rápida Si lo edito o rápidamente Espero que sí Porque si no va a ser un coñazo A ver A ver De nuevo cofre de tierra Si no viene el camino que va del riachuelo a la gran estatua ¿Cuál era el riachuelo y cuál era la gran estatua? ¿Del riachuelo? El riachuelo está por aquí Vale, me voy a ir hacia el riachuelo La gran estatua que yo estaba al norte Sí, vamos a ver Voy a ir dejando también un... Vale Aquí vamos a dejar... Vamos a ver primero cómo está nuestro... Nuestro amigo Maui Está el pobre muerto de hambre A ver... Lo voy a alimentar Vale Me voy a dejar aquí un ajo Esto es para la rampa, ¿no? Vale Poner comida Vale Voy a intentar capturarlo pues... Con esto, ¿no? Voy a intentar poner... Rubies comida, tío No entiendo Vamos a poner esto A ver si atraemos a alguien Vale ¿Y dónde se colocaba esto? Pues ya Te pones a... Vale, ya a colocar Exactamente A colocarlo por aquí mismo Vale Mientras nosotros hacemos... Lo de recoger eso Pues por lo menos que haya... Si cae algún insecto Bueno, es... Vale, ese puede ser el... El cofre Es posible La llave de la tierra usada Perfecto Hermanos Dinamita Vale Ese sería uno Otro está en la cascada del fondo del manancial 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 A ver, otra cascada del fondo del manancial Teletransportame Eh, cascada cerca del manancial Ah, sí, puede ser... Vale Puede ser en la cascada que haya en el manancial Vamos a ver Lo bueno que los teletransportes Y de haber abierto todo el mapa Es que te puedes mover fácilmente Aquí capturamos al insecto manolain O por aquí No, pero aquí hay una cascada Ah, la de aquí Es verdad Vale, como somos muy fuertes Pues los combates van a durar una y menos Como podéis ver Fijaos que cuando se nos unió el groupies El groupies se lleva De nivel 21 Y nosotros llegamos por el 30 y largos O sea que Fijaos la diferencia, ¿no? Es especial, ¿no? Vale, ya está Son cuatro disparos De que no he dado nada Encargarme Eso fue un sinch Sí, voy cheto Quedamos que la vida es así ¿Dónde está el cofre? Que se supone que está En el fondo del manancial Otra es la cascada En el fondo del manancial Pues esto es la cascada En el fondo Bueno, lo malo de una cuadra Pero donde están las cosas Allá, pues A ver Vamos a ver Esclava del fondo del manancial Bueno, no sé a qué se refiere Esclava del fondo del manancial Ah, voy a la caída de frames Lo siento chicos Ya sabéis que Oh, ya, me queda aquí Bueno, lo que quita es el visorio Lo que no quita es el visorio Como podéis ver ¿Será aquella? Esclava del fondo Que no la ha visto todavía Yo digo que este gameplay Si sale largo O el que va a sacar Mira, ahí hay un cofre Si sale largo o que va a salir largo Todo esto lo estaréis viendo A hiper velocidad A velocidad graciosa Le pega un salto Chetado, muy cheto Vale, este es el otro Llave de tierra usada Dos piedras de trueno Perfecto Hoy este gameplay iba exclusivamente A las áreas secundarias O sea, revisar zonas Moverse No creo que empiece Empecemos el nuevo planeta Ni de coña Intentaremos conseguir también El permiso de decafador Y todo eso O sea, vamos a intentar Dejarnos todo limpio Esto, coño Escura de estado envenenado Si nadie está envenenado Ya lo tengo al toque Ahora farmeo de grausia Y la vida es así Vale Y un par junto al altar del dios estrella Eso Eso es fácil Altar del dios estrella Eso tiene que estar Vale El altar del dios estrella Creo que va a estar Por Burkawa No Por... No, 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 no Camino al altar Al altar del dios estrella Muy bien Pues recogemos ese par de cofes Junto al altar del dios estrella ¿Por dónde se va? Por aquí Al altar del dios estrella Ah, vale Ya veo uno Necesito un ejercicio En fin Antígoto ¿Por qué? Ya ves, los voy a tirar Si es que en realidad muchas veces Muchas veces coger cofes No te creas que porque esté en un cofre especial Te van a dar algo mejor No Últimamente no Sigo para nada Pero bueno, si puedo mostrar la localización No sé si va aquí O bueno, intenta explorarlo más Ya digo que lo de la fábrica Ya lo tengo controlado Pintarabios más muy bien Ya digo que lo de la fábrica Si lo tengo ya más o menos controlado De los tiempos Me vino bien esa idea Que tuvieron Como digo, agradecerles de nuevo A Dardemix y a TaniHBG En especial A ellos dos Que me ofrecieron la solución Y a resto también, ¿no? Pues pues todo el mundo Tiene mi más sincero Agradecimiento Por estar ahí A ver Vamos a ver si hemos capturado algo Que creo que no Pero ya estaríamos listos aquí O sea, ya lo teníamos todo Pero creo que lo he capturado en nada No lo he capturado ya Ningún bicho, me parece Un insecto le ha disqueado El interior Pero no ha entrado Vamos a darle un... Ahora sí, ¿no? Bueno, nos vamos a ayudar De estos... Mierde... Guilla Ah, qué jove Bueno, tío Nosotros vamos a dar el calendero, ¿eh? A ver Un insecto le ha disqueado Pero no ha entrado Entonces, ¿qué coño quieres? Comida... Bueno, venga Vamos a cambiar la de agua O a lo mejor porque esa comida No sirve para nada Vale Hay que ya encerar Debemos intentar capturar aquí bichos ¿Dónde puedo ir a capturar un buen bicho? A ver, por ejemplo Podríamos intentarlo A lo mejor es esta zona del riachuelo A ver, vamos a ver Vamos a dejarlo aquí Es que no quiero poner la... Quiero poner comida diferente Porque no quiero que sea... Si le pongo esto Esto es lo que se comió El bicho este Venga, vamos a poner un plátano maduro A ver si... Y ahora vamos a colocar la jaula Ahí Vamos a darnos un par de vueltas No mucho Un par de vueltas nada más Espero que todo va bien Si lo casamos bien Si no, con nada Creo que hacen falta 5 bichos De todas formas No sé yo si en... Si esto solo podemos capturar bichos En este planeta O por ejemplo en Zerar Que es una ciudad un poco de capital O sea Si ahí también se puede capturar bichos En rosa Posiblemente podría haber intentado capturar un bicho Si hay bichos Hay monstruos No sé Ya digo que no tengo ni idea De cómo va esto Yo sé que aquí se capture A mi bicho A mi bicho A mi bicho de insecto Vamos a darle un poco de tiempo A ver si pillamos algo Ya digo que Esto sería bueno hacerlo Pueda de gameplay Ya pues Por ver si por si capturo Aunque eso no sea uno Y luego nos vamos Y ya luego yo Como no vamos a entrar a Al planeta Vedan Al planeta Vedan Que es el Es el planeta de la siguiente aventura No vamos a ir a A ver En este gameplay Ya lo adelanto Como os he dicho Este va a ser solo Y exclusivamente De Un gameplay de De cosas secundarias Bueno pues Ahí estamos Haciendo cosas Ah vale Estos son los que había que saltar Los ambientes Que ya se mueren de una hostia ¿Dónde estás? Ahora Entonces ya En este voy a dejar Todo lo secundario hecho Para en el siguiente Irnos directamente a Vedan Y no directamente a Vedan O qué pasa Yo estoy en la próxima ¿Tienes que me voy a ir fácil? Ok No le doy Y hacen ya está No sé que mentáis fácil Tío Soos tenosos Lo he entrenado ya Ningún insecto dentro Todavía nada Vamos a transportarnos a Vamos a hacer una cosa, vamos a ver a los nativos de aquí, a ver si tienen algo nuevo en el valle. Almacén. Camino a Buscagua. Donde vuelvo a un almacén será porque Buscagua. Aquí. Vamos para allá, a ver si tienen algo, mientras dejamos que se intente metrano algún bicho. Vamos a ver... Mientras, si hay aquí una tienda, me parece. Le echamos un vistazo si han traído material nuevo, porque en la tienda de Rosa se veía claramente que había material nuevo. Es una espada que lleva Jaster, es de allí, y es una espada bastante potente. Y aquí estamos. No sale que pa' loco tu tienda. A ver, ¿qué me ofreces, campeón? Pociones ya tengo bastantes, duración de medida, todo esto tengo para aburrir. Limpillo, ultrapicante, vamos a comprarle dos más. Cuerno, esta es peor, peor, esta es mejor. Le voy a comprar a la chica el arma. Esta, uy, esta no, esta, esta. Vale, 74, te la compro majete para equipársela a Kisala. Te cambie por esta. A ver. Un poquito más de poder, gracias hombre. Algo sería de provecho venir aquí. Ahora volvemos a ver. Vamos a ir a esa zona que ponía el margen. Siempre podemos volver a coger el portal para mirar, recoger la jaula y a irnos. Haya bicho o no, ya me entretenedré yo consiguiendo insectos fuera de grabación, que es lo mejor que puedo hacer. Hey, ¿puedo reírnos un poco? Y también para completar el bestiario y esas cosillas, ¿no? Hacer esas cosas fuera de grabación yo creo que es lo suyo, porque a nadie me interesa. A ver, Dolby Narkano, Bokawa, Almacén. Es que esta almacén es donde hemos bajado de la nave, ¿no? Claro, a ver, vamos a recoger ya, a ver, que ya creo que esto brilla. Algo ha pasado. Un insecto J ha sido tapado. Maries Carabajo. Voy a recoger, por supuesto. ¿En qué jaula de cría quieres ponerlo? Punta Manolite. Vale, ya lo mismo que le puse el nombre de Manolite, ya decidiré el nombre... ¡Oh, coño! Vale, ya decidiré el nombre de Escarabajo. A ver... Bueno, puedo hacer una cosa. Puedo hacer un... Porque a lo mejor nadie quiere ser un Escarabajo. Ahora que lo estoy pensando. Yo le puse el primer nombre a Manolite. ¿Lo ves? Lo de... Lo puedo renombrar otra vez. Bueno, voy a hacer una cosa. Eh... Sí, que sí. Voy a hacer una cosa. Como... No sé si a Manolite le dará igual o no. De hecho, no me ha dicho nada. Tengo dos insectos, ¿vale? La Mantis y el Maries Carabajo. Os dejo a vosotros, si queréis, que me digáis, si alguno quiere ser alguno en particular, que le ponga el nombre a alguno de los dos insectos. ¿Quién queréis ser? Si hubiera varios, lo echaría a suertes. Y en caso de que solo hubiera uno, pues... Si no, que me opere nadie, pues le pondré yo el nombre que me da gana y punto. Sí, siempre y cuando nos importe. Y bueno, pues ya estamos aquí, ya. Nos llevamos esos dos insectos. De momento, vendré otra vez aquí. Volveré fuera de la centro. Lo tenía derecho, pero... Son tantas cosas ya, chicos, que mi cabeza no da para más. De verdad. Yo lo intento, pero tengo la cabeza ya que me explota. Tantas cosas que hay que hacer. Volvemos a la sala de control. Y ahora sí nos volvamos a, por último, a CERAR de nuevo. Volvemos a CERAR para terminarlo secundario allí y dejar el gameplay allí, ¿no? Esto ha sido una revisión. Empezamos en el anterior gameplay con Rosa. Hemos hecho Huraika. De gusto, está de Rosa no se que hay ahí, ¿no? En Vedan sería nuestro siguiente destino real, pero vamos a volver a CERAR para seguir recogiendo... Bueno, más que recoger cofres, lo que vamos a hacer en CERAR es... Ir a Mío para que nos dé la licencia de cazador. Porque como ya tenemos varias monedas de cazador, creo que podemos canjearlo. Creo, lo estoy seguro. Pero vamos a probar. A ver. Y si veo que el gameplay se queda corto, como yo quiero empezar con Venom, con el planeta, pues me iría a cazar monstruos en el gameplay. Como luego va a ir todo a cámara rápida, o la mayoría de las cosas van a ser a cámara rápida. Va a ser un poco... es un capítulo un poco raro en ese sentido. A ver, teletransportame hasta donde esté Mío. Ah, pero espérate. Yo voy a salir a la zona oeste. Porque aquí también, junto al traer el transportador... Por ejemplo, yo tengo una guía. Tengo que decir, pues no... Sería irreal. Me dice que junto al transportador hay un tío que se llama Maddox. ¿Qué será este? Hostia, fíjate, a este sí le sale la bola. Y por qué a los demás no, me cago. Dicen que hay un objeto que puede restaurar tu fuerza y la de todo tu equipo completamente. Puedes comenzar con diamantes, sueños ardientes y cristal estelar. Aparte de esto, puede que tengas que incluir algún tipo de comida impactante. Ya tenemos un plano. Y este sí me da el plano y los otros no, no lo entiendo. Pues como este, tengo otros en rosa que me dicen el nombre exacto y al tío no le aparece la bolita, tío. No sé, estoy flipando. Vamos a entrar en la tienda ahí, a ver si está el otro que también me puedo dar un plano. Hay otro aquí dentro que tendría una bolita en la cabeza. Que no sé dónde está. Que se llama Elvin. Aquí está, tío. Otra que también me va a dar el plano. Si pones una tabla de hierro junto a oro pulido, conseguirás un objeto que protege contra problemas de estado. Por ejemplo, una tabla de hierro más una seta de sueño te protegerán de la confusión. En total hay ocho combinaciones, así que apróbalas para ver qué hace. Otro plano, tío. Me cago en la leche. ¿Por qué la gente de cera me da el plano y la gente de rosa no me da el plano? No lo entiendo. Vamos a hablar con Delfos. Para comprarle algo. Si es que tiene algo interesante que darme. Guarda inconsciente. Conoce riesgo de estado en conciencia. También ofrece protección elemental. Interesante. Ceranio, Icerio... Nata no más duro, caramelo duro. Voy a llevar un par de granos de café de Juraika. Vale, vamos a seguir recogiendo planos porque tengo aquí la lista. Si es que estoy flipando. O sea, la gente de Cerran si me dan los planos. Que este no sé por qué vuelve a tener la bola. La gente de Cerran si me da los planos y los de rosa no. Pues vale. Ahora nos vamos a la zona este. Yo no entiendo nada. Cada vez entiendo menos. Dice que junto a la tienda de armas cerca... Y en la tienda de objetos... Y en la tienda de objetos... Y en la tienda de objetos... Junto a la tienda de armas cercana a la fábrica. Ah, vale. Si, ya sé dónde está. Es la de abajo. El tipo se llama Sandox... Mira, no, si es que se le ve la bola. O sea, la peña de Cerran si... Y la de Juraika no. Y la de rosa no. Puedes hacer un arma poderosa de trueno si tienes piedra de trueno y cristal estelar. Si lo unes a masa de hierro, crea que cogerá la forma de un arma. Tenemos la espada fulminante divina. Perfecto. Y luego en la tienda de objetos... Hay otro que se llama Musen... Pero no sé si será en la tienda de objetos... Porque esta es la de armas. Vamos a volver a ver si hay material nuevo... Sobre todo por la tía... Porque la tía creo que irá... Irá bajo mínimos... Y sala... Aunque creo que... Ah, mira aquí pedazo de mastón... 102... Se lo voy a traer a comprar. Vale... Ya nos hemos saltado a Kisada... Nos saltamos a Kisada... Sí... Se salta a Kisada... Pues le voy a comprar a Kisada los dos objetos... Se los voy a equipar por supuesto... El bastón luminoso... No sé para qué voy a comprar la otra arma... Pero bueno... Y la estrella sirena también... Todo este dinero que estoy gastando... En fin... Tengo mucha pasta... Pero es que luego fuera de graduación entrenaré... Y más que entrenar... Será terminar las cazas... Porque tengo muchos bichos por ahí... Que me los he dejado... Sin cazar... Y no puede ser tampoco... Vale... Estamos cambiando el equipo... ¿Veis? Quiero elegir a esto... A los registros de combate... Que fijaos... Que desde el principio... Hice... Lo hice todo... Y me dejé algunos... Como por ejemplo estos... Que estos están allí en... Uraica... Así que volveré para cazarlos a todos... En fin... No os preocupéis que... Voy a intentar hacerlo al cien por cien... Bueno, cien por cien... Decir cien por cien es una utopía... Pero... Voy a intentar hacerlo muy completo... Así que... Por el tiempo hasta... No os preocupéis... Que no os sobrado... ¿Veis? Así capturo... De todo... Pero todo eso era de fuera de la grabación... Porque... Tampoco es... Es más de lo mismo... Aquí tiene que haber un tío... ¿Veis? Musen... Tengo un objeto muy adecuado... Para que tres personas... Recuperen pez y PA... Solo te lo voy a decir a ti... Así que cogemos peño y lápiz... Un objeto se puede hacer fácilmente... Con olla ardiente... Roca de diorre... Del fuego... Bueno... Todos estos planos también... Intentaré hacer uno en la grabación... Aquí tengo buena mercancía... ¿Tienes buena mierda? A ver... Dame tu mierda... A ver... Todo esto... Que tienes... No me interesa... Creo que nada... De todo lo tengo... De momento... De todo lo tengo... De todo lo tengo... En el Stard Insectron también hay... Ah... Hay planos también... En el Stard Insectron... Es que... Cerat tiene muchos planos... Pero... Que en alguien play se me va a salir... Me va a salir... Me va a salir larguete... Pero bueno... Estadio Insectron... Vale... Eh... En el interior del estadio... Está hablando con Fabre... A ver... Ah... Voy a doble tienda... No me he fijado en eso... Luego lo veremos... A ver... Ah... Mira... Aquí hay uno... Mira... Captor... Este es otro... Frente a la Mesa del Noroeste... ¿Colecciones Insectos? Bueno... No puedo competir... No puedas competir conmigo... Tengo una jaula de cría de Vedan... Hecha con ramas... Mitillada... Y un compresor espacial... O sea... Ese es un plano para hacer una jaula de bicho escurrizo... Perfecto... Lo haremos... Y luego hay otro por aquí... Otro que también tiene una bolita... A ver... Mira el niño este... Osmon... Quiero atrapar insectos raros... Pero al igual que Fabre... Nunca tengo suerte... Supongo que tengo que usar mi trampa... Para insectos espaciales... Hecha con ramas miliadas... Y un huelquital... Jaula de bicho escurrizo... Vale... Ya tenemos doble... Jaulas... Guays... Para capturar a bichos más... Más difíciles... Me imagino que será... Vale... Vamos a darnos... Un segundito... Vale... Luego en la fábrica... Hay más... Planos... O sea... Esto puede ser... Esto puede ser un no parar... Para hacer cosas... He dicho que aunque el gameplay... Me sacara algo... Luego le pongo hiper velocidad... Así que... Consigue tus casas de insectos... Aquí... Vendemos... No sé quiénes... A ver... Mira... Una trampa... Insector... 2... Jaula de cría... 2... Voy a llevar una... Segunda... Jaula de cría... Si... Eso siempre lo voy a llevar... Trampa no... Porque... O... Si... Me la voy a llevar también... Coño... Me la llevo todo... Set de batalla... Comida de potencia... Espíritu de lucha... En insectos... Bueno... Llamantes... Cubis... Lapisla azul... Piedra ignia... De esto me voy a llevar 2... Onice oscuro... Fruta Sánchez... Plátano maduro... Goma pegajosa... Caramelo duro... Bueno... Cuando me haga falta comida... O lo que sea... Vendré aquí... Eso está claro... Me voy a llevar 2... Finillas... Ternela primitiva... Esto será para capturar algo... Seguro... Me llevo 3... Y el licor de pirata... Creo que tenía 4... ¿No? Me llevo 1... Estoy gastando un montón de dinero... Pero ya os digo... Que el dinero no va a ser problema... Lo recuperaré... Seguro... Ahora deberíamos... Irnos a la fábrica... Que hay más plano... A ver... Teletransportarnos... A la fábrica... Un poco antes de la entrada... Vale... Junto al transportador... Se llama COVID... Perfecto... Se llama COVID... Está junto al transportador... Y existe... Si es que... Aquí están todos... Aquí todos me dan planos... Y... Y... No entiendo... Oye... ¿Qué opinas de esta idea? Motor... Techo... Materia tipo militar... Relación de revolver... Y bombas... Si tenemos esto... Podemos hacer un arma... Que parecerá un tornado... Muy bien... Luego hay otro... Que es justo en la entrada... De la fábrica... Eman... No sé si se refiere... En la entrada por dentro... O... O este... No... Este es el que ya he visto... Es que estoy flipando... Porque... Aquí sí están todos... Aquí todos están con la... ¿Ves? Aquí todos están con la bola... Y en... Y en rosa no... No entiendo... ¿Sabes hacer un objeto... Que ayuda a recuperarse... De los problemas de estado? Lo puedo hacer... Con cenizas de flor de sueño... Seta de sueño... Y una pluma de pájaro... Ojo... Ojo... Lo básico... Es lo importante... Vale... Frasco de curación... Y luego... Hay otro en la esquina... Vale... Vamos a ver si... Llegamos a través del... Por la... Por la de esta... Ah... También digo que... Si sabéis... De algún buen sitio... Para cazar insectos... Me lo digáis... Aunque yo... Creo que el único... De momento... Que ha sido... Es el único... Que he probado a capturar... O sea que tampoco... Pero si alguno sabéis algo... Está bien recibir la información... A ver... Eh... Fábrica... Vale... Sería... Esquina noroeste... De la cadena de montaje 1... O sea... La cadena de montaje 1... Es esta... Vamos para allá... Esquina... Noroeste... Norte-sul... Noroeste... De la cadena de montaje 1... Tras una gran máquina... Vale... 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 Corvo... Puedes hacer un objeto... Para eliminar las trampas de las cajas de tesoros... Con un cubo de hierro... Y una pluma de foro... Ahora el transformador de todo el universo... Se disfrutarán con este objeto... Pues bueno... Con esto creo que tenemos... Todos los planos... Que hay en Cerat... Nos faltaría... Eh... Mientras vamos... Eh... A la... Mientras que me teleporto a la... A la... A la... Cerca del laboratorio de Boccaccio... Nos faltaría... Eh... En Mina... En el planeta Mina... Y en el planeta Rosa... Que no sé por qué... En el planeta Rosa... No me dejan coger los... Los... Los planos... No... No me salen los planos de la fábrica... No tengo... Ni idea... Pero bueno... ¿Será que más adelante me los ofrecen? No tengo ni... Ni idea... Vamos a entrar dentro para... Haceros algo... Así... En vivo y en directo... Para que... Os hagáis una idea... Primero me debería de comprar una cosa... Que espero que lo tengas tú... Porque si no... No sé... Dónde... Conseguir... Va a haber radiación... No... Motor tan hecho... Tampoco... Como se llamaba la cosa... Esta... Compresor... Compresor espacial... No... Esto tampoco... Mirar... El dios llama... Nada... El vaso de lleno de 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 nada... Pues... No sé... Ahora mismo... Bueno... Vamos a mirar... Estos pocachos... ¿Qué te dices? Sí... No... Si... Ya... 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 Ya he pedido ideas... Vamos a conectar con la fábrica... Vamos a intentar hacer algo... Eh... Con vosotros... Algún plano o algo... En realidad... Se tarda un poquito... Pero no demasiado... No es... Relativamente complejo... Pero si tienes que pensar... ¿No? ¿Veis? Como podéis ver... Yo ya... He hecho aquí algo ya... Como podéis ver... Y... Si os fijáis... En los planos... Bueno... Ya tenemos un montón... Bueno... Algunas cosillas desbloqueadas... Y yo me he hecho... Este... El Azanor... Que desbloqueaba el ensamblador ultra útil... He intentado buscar esto... El chip del caos... Pero el chip del caos... No... No... No sé... Dónde está... El chip del caos... Tengo uno... Pero... No sé... Voy a intentar hacer algo... Que tengamos... A ver... Eh... Creo que de todo esto... No tengo nada... A ver... Si... Quiero usar... Si... Eh... Si... Vale... Esta es una plantilla... Joder... Este... Este sería complejo... Me parece... Son tres objetos... No... Si quiero mostraros algo... Tendría que ser algo más simple... Uh... Estos son cuatro... Estos son tres... Madre mía... Pluma de pájaro... Ojo... No sé si la tengo... Si vamos a... Eh... Cargar plantillas... Si... Si... Vale... No sé si tengo los objetos... Voy a mirar... Creo que sí... En alquimia creo que tengo la pluma... Exactamente... Y los metales los tengo... Vale... Entonces... Eh... ¿Cómo me he enterado yo de cómo va el rollo? Vale... Como veis... En un lado está metal... En otro lado está alquimia... Hay cinco clases de... De objetos... ¿No? Por ejemplo veis... Metal... Mecánica... Circuito... Gema... Y alquimia... Son cinco tipos... Investigando en el manual... Me he dado cuenta... De que... Depende del proceso... Del material... Necesitas... Una cosa u otra... Es decir... Por ejemplo... En lo que a nosotros nos... Podéis entrar y verlo... ¿No? En el metal... Pues... Material metálico... Material metálico es metal... Metálico... Metal... Como veis... Necesita pasar el metal... Por un fundidor... Fundidor... Por un... Molde... Y por un enfriador... Eso... Es... Lo que necesita... El metal... Que son tres... Objetos... Más sus... Acoples... Sus tubos... Correspondientes... Como veis... Y la alquimia... Sin embargo... Necesita... El... El azanor... El azanor... Exactamente... Luego... Por ejemplo... Otros... Pues... Este necesitará... Un triturador... Este necesita... Un limpiador... Y este necesita... Un desamblador... Pero... En este caso... No... Para el... Que nosotros nos prestan... Entonces luego... Cada máquina tiene un tiempo... Y cada tubo... Vale... Voy a quitar... Los tubos sobrantes... Para que veáis más o menos... La idea... Vale... Las... Las mesas de inicio... Todas valen uno... De tiempo... Tiempo uno... Y tiempo uno... Y todas tienen que llegar... A este... Al ensamblador dos... A la misma vez... Luego ya de aquí... Puede salir... Por este tubo... Y llegar aquí... Que llegarán igual... Entonces... Para llegar... Lo que vamos a hacer es... Primero vamos a quitar... Eh... Todo esto... Todo esto lo vamos a quitar... Vamos a quitar... Todo esto... Yo es lo que recomiendo... Para no liarse... Fuera... Vale... Volvemos... He cogido este... Porque es uno sencillito... Para hacerlo fácil... Y ahora en colocar... Me voy a colocar... Algo que sea para los dos... O sea... Los dos tienen que llegar aquí... Así que vamos a poner uno aquí... Y uno aquí... Que eso no va a cambiar nada... El tiempo es el mismo... Ahora mismo... Tanto por inicio como por final... El tiempo es el mismo... Vamos a ver... Metales... Fundidor... Molde... Y enfriador... Quiere decir... El enfriador no tiene segundos... Por cierto... Fundidor es... Este... Fundidor... Lo colocamos... Tal que aquí... El... Uff... Creo que... Debería echar las... Debería moverlo... Todo esto... Sí... Voy a moverlas... Una mesa de trabajo... Un poquito para atrás... Porque no me va a caber... Para poder... Colocar todo... Ahí... Incluso... Debería mover esto... Un poco para atrás... Es que no va a entrar... Vale... Un segundito... Esto en realidad... Cuando ya le coges el truco... Es relativamente fácil... ¿No? Ah... Bueno... Y espérate... Que esto tiene que quedar recto... Estoy yo aquí... Pero creo que... Recto no lo he puesto... Y lo he avanzado demasiado... Ahí... Claro... Tienen que llegar aquí... Espérate... Sí... Creo que con un toque a la izquierda... A ver... Eso es... Creo que era aquí... Bueno... Sí... Vale... Colocamos... Como hemos dicho... El fundidor... Colocamos el molde... El molde... Vendría a estar... Da igual como lo veis... Tal que aquí... Vale... Y voy a tener que echar otro para atrás... Mancha... Ay... Vamos a tener que echar para atrás... Toda la maquinaria... Es que... Esto es muy grande... Vale... Cuesta... Cuesta moverlo... Cuesta moverse... Porque... Vale... Y por último... Hemos dicho que un enfriador... También hacía falta... Vale... El enfriador... Como veis... Es tiempo cero... Porque esto va por fuera... Esto va aquí... Vale... Perfecto... Eh... Entonces... Ahora... Colocamos... En el otro lado... El... Eso era por un lado... El Azanor... ¿No? Vale... Colocar... Azanor... Eso es... Vale... Y ahora... Solo van... Vamos a necesitar... Tubos... Tubos de unión... Tubo... En forma de uno... Entonces... Sería... Eh... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Ahora... ¿Qué pasa? Pues ahora vamos a contar... El tiempo total... Es decir... Eh... Veis... Que aquí... Esta máquina... Tiene seis... Tiempo seis... ¿Vale? Y todas las máquinas... Son distintas... Entonces... Empezando desde aquí... Contamos... Uno... Dos... Para contar... Si no... Quedo como un tonto... Doce... Y esta... Eran seis... Si no me equivoco... O sea... Eh... Seis... Cierto... Entonces faltarían seis... Según mi teoría... ¿No? Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Si este tiene seis... De seis a doce... Otro seis... Vamos... Todo ha salido bien... Contado... Entonces hay que meter... Seis tubos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis... Ahora... Por supuesto... Conectamos los enchufes... Porque si no... Hay enchufes... No se conecta nada... A ver... Casi me como... Bueno... Se me va a ir un poco largo el gameplay... Lo sé... Pero como ya os he dicho... Va a haber velocidad... O... Así que no debería ser problema... Conectamos... Es que quiero que quede uno... Quede uno de prueba... Para que... Tengáis la idea, ¿no? No... No... Obviamente no voy a ponerlos todos... A ver si aquí... Además... Puede que esto ni le interese a nadie... Pero bueno... Para que veáis... Que lo he pillado... Y... Por último... Este aquí... Y... Ahora sí... Por último... Este aquí... Vale... Ahora se colocan los materiales... Que sería... El... Metal... En... Que es este... En todo... En la mesa de... De que tiene que pasar con muchos lados... Y la alquimia... En el... En la otra mesa... Y si todo ha salido bien... Pues ya está... Si todo ha salido bien... Tendremos un objeto... El objeto... Y... Se enfría... Y ya está... Ya tenemos el objeto... Que ha hecho... Lo has conseguido... Así que... En realidad es fácil... Como veis... Lo tenemos... La... La... En el cancelador de trampas... Y esto... Será una muestra... Que pronto podáis comprar el objeto... En las tiendas... Y todo el rollo... O sea... No me enrollo más... Nos vamos de aquí... Luego... Haré el resto... O lo que puedo hacer... Mejor dicho... Porque algunas son bastante complejas... Como he visto... Y bueno pues... Ese es el tema... Vale... Ya habéis visto... Como funciona la fábrica... Ya hemos cogido todo... Ahora nos vamos corriendo a mío... A ver... Para que nos den... Vamos corriendo... Para hablar con mío... Para la recepcionista... Para canjear 20 monedas de cazador... Por una licencia... Antes de que se nos coma más el gameplay... Que prácticamente... Ya llevamos... Bastante tiempo... Aunque antes de hablar con... Bueno no... Si voy a hablar con ella... Hasta si... A ver... Eh... Vamos a hablar conmigo... Primero que... Habéis venido todos para... O sea... Venir a verme... Dios mío... Estoy tan contenta... Quiero a todos mis fans... Tu eres tonta... Quiero conseguir una... Una licencia de cazador... Vale... Estás listo... Voy a comprobar... Si mereces recibir una licencia... Veamos... Aún no la tienes... A ver cuánta moneda de cazador traes... Tengo más de 20... 53... O sea que flipa... Con 20 monedas puedes pagar una licencia plata... Lo has conseguido... Voy a convertir tus 20 monedas... Y voilà... Toma tu licencia plata... Muy bien... No podemos canjear la de... La de oro... Ahora me quedarán... 123... Con 40... Vale... 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 Tranquila... Que para la próxima vez... Ya tendré 40 monedas... Así que... No me queda mucho... Y en la tienda de atrás... Que sería... Esta... Podemos comprar contratos... Para cazar bestias... Así que... No tenemos clientes muy a menudo... Bienvenido... Que puedo ayudarte... Como podéis ver... Aquí tenemos... Eh... El guardián de la tumba... El bandido de la cueva... Y todo esto que estará próximamente... Yo voy a seleccionar... Eh... Esto está en Vedan... Que es el planeta en el que vamos... Los dos planetas... Así que me llevo las dos... Me llevo este contrato... Y me llevo este... Para cuando vayamos a Vedan... En el siguiente gameplay... Buscar estos... Estos bichos... Y cargarnos... ¿No? Así que... Perfecto... Y eso es todo chicos... Yo creo que ya... Hemos hecho un gameplay bastante fuerte... Bastante completo... Os he enseñado un poquito de todo... Me he quedado flipado... Con que aquí siguen los planos... Y en rosa no... Voy a seguir investigando... A ver si es que lo dan más adelante... O qué... Y bueno... Pero tenemos mucha tarea por hacer... ¿No? Como habéis visto... Yo tengo que cazar un montón de bichos... Tengo que terminar... Estos registros de combate... Que me he quedado por aquí... Con el... Maurya... Que ahora iré a matarlo... Bueno... Ahora iré... Fuera del gameplay... Me haré... Intentar hacer esto... Luego también... Conseguir dinero... La fábrica... Uff... Los insectos... En fin... Muchas cosas por ahí... Que hacer... Pero bueno... Esto sería todo... Lo secundario... En el próximo gameplay... Ya sí que sí... Nos iremos... Dirección... Vamos a guardar... Aquí mismo... En el próximo gameplay... Ya sí que sí... Nos vamos a ir directos... Al planeta Vedam... Pondremos rumbo... Pondremos rumbo... Al planeta Vedam... Así que nada más chicos... Nos vemos... Espero que... No os haya importado... Este capítulo... Recopilación... Recordados... Que si queréis... Los nombres de insectos... Me lo pidáis... Que si hay más de uno... Que coincida... Le pondré... Haré un sorteo... Y... Nada más... De momento... Yo voy a los insectos... Pero intentaré... Tener 5... Para probar también... Lo del Insectron... Así que nos vemos chicos... En un próximo gameplay... Gracias... Adiós...